Datsy Acuña. Hola. Aquí usted lo... Aquí está. Déjame ponerlo. Aplausos. Otra vez. Oye, ¿esta cosa no sube o qué? Es todo. Es todo. Déjame ponerlo aquí. Bruno. Léalo, por favor. Bruno suele la bienvenida al espectáculo. Y viene con su niñez, Daisy Acuña. ¡Eso! Por favor, tío. Gracias. Gracias, por favor, a nuestra compañera Aleida Garza. Ay, como siempre. Aleida Garza. Ay. Sí, eso. ¿Qué tal? Ok. Ay, cuidado, tío. Eso, Raci. Cuidado, tío. ¡A boca abajo! ¿Quién es tío? Con una amiga en los prodigas. Al mirarme la chula se reía. Ok. Vamos ahora a quitarle los zapatos. Relax, relax. Relax. Sleep, sleep. Ahora sí. Ay, lo he apretado. Vamos a quitarle los zapatos a Bruno. Aquí no se habla de Bruno. Relax, aun tío. No sé quién huele mejor, si mi tío o mi tía Leida. Ay, traes talquito. Ah, sí se cuida el tío. A ver, échame, échame. ¡Ah! Ay, qué ser, pánle el apoyo. Relax. Oh, yeah. Oh. Oh, you, you, you. Relax, sleep, chiflame, tío. Weasel, weasel. Weasel, weasel. Weasel, weasel. Be happy, be happy. Be happy. Be happy. El tío está chiflando. Chiflame, tío. Do you like it? Yeah? Kiss Jim? Gips Jim? Hey. Hi. Jio. Talkin' to me on top. Hey. Waka, waka. Say my name, say my name. Weasel, to me. Yeah. ¿Qué le está pasando? ¡El tío se nos está yendo! ¡Sóplame, tío! ¡Sóplame! ¿Qué está pasando? ¿Por qué está...? ¡Se siente gato el tío! ¡Máúllame, tío! ¿Está bien, tío? ¿Por qué está vibrando? ¿Le está pasando el tingo en el lingo? ¿Estás tú, dime? ¿Qué? ¿Estás tú? ¿Estás tú? ¡Ay, me gusta! ¡Ay, le va a quitar el otro también! ¡Ah! ¿Y tú le gusta? ¿Te gusta? ¿Ya? ¡Se lo cambiaron al tío! ¡Bravo! Bueno, pues Bruno va a estar con nosotros desde Bélgica.